Hola a todos, Jota, le doy a los mandor de este nuevo vídeo y vamos a continuar con Transistor, episodio 2 Y aquí no lo dejamos O sí, no, sí, sí lo dejamos aquí En el episodio anterior Subimos a nivel 3, pero nos mataron Ya te voy a bajar el sonido Pero nos mataron y perdimos esto, y necesitamos un punto de acceso más para recargarlo No sabía yo eso Eso no lo sabía Placer Golcac, personas detectadas 0 Vale, vamos a perseguir algo por aquí No parece Golcac, sigue desconectado Todos han muerto Última razón a noreste de Golcac, sigue desconectada Desconectada por su investigación Autoridades Descartan cualquier razón Entre su investigación Y las desaparaciones recientes El inspector jefe Warnel Ness ha lavado el trabajo del distrito policial 18 A cargo de la dicha tarea Se trata de la investigación más minuciosa que jamás se ha realizado bajo mis órdenes Declaró el señor Ness En estos momentos no disponemos de información acerca de cuánto podrán regresar a sus hogares los ciudadanos de Huerta Obligar el comentario Quiero comentar Ah, lo escribe solo Vale, pues ya está Primero dices lo que piensas pero luego lo borras Cuántos hemos hecho eso Vale, ahora sí se me ha Se me ha, se me ha Pero tío ¿Por qué? Pero si ya tengo un punto de acceso más ¿Pero qué está pasando aquí? Vale, no pasa nada Venga, vamos a aguantar Aquí Reparación en un punto de acceso Más Pero si Pues repáramelo Coño Aquí ya está Es que de todas maneras es que me suena de haber estado aquí Que antes, antes me había metido Es que me suena de haberme metido por aquí Y haber salido por ahí Pero, ¿aquí ya está? ¿No? ¿Estuvimos en el piso anterior? ¿Y aquí me atacaron? Sí, porque hay que caer a la rodilla ahí Entonces no me cuentan esos ¿Por qué no son nuevos? ¿Por qué no? Pues no Me dijo no quedarse mucho gato Vale Palomitas Vaya de Gold Duck De Gold, de Gold Well A ver si pudiéramos sentarnos y mirar que el mundo se va a pasar Ah, ya Sí Hombre, si hubiera girado la cámara y hubiera puesto una cinemática o algo Pues vale Pero ahí no has hecho nada, tío Ay, Dios Ay, Dios Me ha protegido a mí Estoy protegido Eso mola Estoy protegido, babies Espérate, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Estoy atascada Ah, mira Podría haber hecho eso Pero no, no Podría haber hecho Venga, dale Calla Vale, pillo la célula esta Y vamos a por este Creo que estamos terminados Sí Sí, me hemos acabado Para este nivel 3 Vale A ver Ahora, si se me ha curado o no Gracias, señor Gracias Jesus Gracias Vale Vale Vamos a desinstalar este Y vamos a instalar este En este de aquí Y vamos a poner este Que añade efectos de relación de cadena a la mayoría de las funciones Actualizada Ok Vale Seleccionar Y se la vamos a meter a este Yeah Vamos Autovía del anfiteatro Son súper cómodos No me salen callos ninguno No, son los mejores Sí, cago Dios lo que habla el Dildo de los cojones Dildo Hablas mucho Eh, soy yo Desierto No hay nadie Ay, Dios ¡Brit! Otro poder El proceso lo liquidó Eh, los malos Los malos Son los buenos Los malos son los buenos Saben que hemos venido Bah, eso me lo imaginaba Había una de estas aquí Ya no me... No, aquí no había Pero puedo volver atrás Porque atrás sí No, vale No se puede volver atrás O sea, esto es un juego lineal Y punto Además Es bonito Es bonito Ya está aquí Ya está aquí No quería hacer eso Ay, Dios A ver Siempre se me olvida al final De hacer las movidas estas Venga Mierda No los he podido coger a tiempo Pero bueno, da igual ¡Holi! No sé cómo se llama Yerbajo se llama el bicho ese Yerbajo creo que se llamaba Llevo un día Bueno, un día Llevo menos de un día sin jugar Yo qué sé Oye, ¿por qué el gordo? ¿El gordo ese no me ha dado nada al final o qué? ¿Qué ha estado aquí tú? ¿No me ha dado nada? ¡Chacho! ¡Que no me has dado nada! ¡Chacho! ¡Que no me has dado nada! ¿A tu bol de función has utilizado los dos? ¡Chacho! ¡Que no! ¡Ah! Infección A lo mejor lo que me ha dado ha sido esto Carra profesional No tengo ni puta idea Pero vale, venga Y esta también se ha actualizado Vale, vale Pues venga, vamos pa'lante Total ¡Soy yo! Porque soy la mejor Han dejado las luces Espectáculos planificados 48 Taquilla Ven dame una entrada Incidente del conjunto vacío Hombre Última noticia El popular escenario de eventos del aire Al aire libre Igual que ha sido evacuado O sea, aquí es donde estuve leyendo Donde estuve leyendo Donde estuve cantando Última hora La próxima ventana A la una diecisiete de madrugada Pasada una vez concluidos Camerata Ah, entonces No son los malos No son los Los del gobierno La camerata No lo sé La próxima ventana A la una diecisiete de madrugada Pasada una vez concluido Los espectáculos en directo Programados El OBS recibió Varios informes independientes Acerca de actividades sospechosas En el popular promedio de conciertos Autoridades están analizando Informes que indican Que al menos dos personas Resultaron heridas de gravedad Una de las cuales Podría haber sido Red La cabeza de cartel No dirás muy pronto Seguimos buscando el culp Quizás no puse la dirección Aquí por el momento tranquilos ¡Ja! ¡Re! Vale Sí, vamos a seguir buscando Seguimos buscando Eh ¿Y por dónde me voy yo ahora? Ah, por aquí Palutas Número de mención es tres ¿Puedo ir a ver a ese? ¿Ir a ver a ese? No, parece estar en un piso más abajo ¿No? No creo que nada No queda nada, seguro Te voy a hacer caso Dildo Te vas a llamar Dildo Es un Dildo que habla Es mi mejor amigo Es un Dildo Vamos a ver a la derecha Ah, vale, vale, vale ¡Holi! Vale, no tengo nada nuevo ¡Para abajo! A ver, ¿qué pasa aquí? Espectáculo del mes que viene No se han puesto el día de estos Estaba en la última ronda para decir la cabeza de cartel del mes que viene en la sala número uno de Cloudbank O sea, la que atacaron No está la cosa bien Vamos a decir nada menos que la sensacional red En realidad, Simile finalmente va a encontrar un desastre Eh, la que la sensacional contra la banda más de moda del centro de la ciudad Fadsimail ¿Quién será? Tú decides, Fadsimail Gracias por votar, resultados Fadsimail No puede, no tiene nada que hacer Soy la mejor Venga, vamos a volver a la casa Que bonito Que bonito todo Estamos en el teatro ese, ¿no? Ese es el teatro Allá arriba es donde cantar Se te puso dura Ah, no, esta es el... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Él le ve para atarear No hay otro sitio Porque la carne está muy mal puesta Anoche ¡Uh! ¡Historia! De lo que pasó, de verdad ¡Uh! Toma ya Toma ya Toma ya El juego es muy bonito El juego es muy bonito Son historias bonitas ¿Eso es el transistor? Toma ya, que musicote Esos son los de Camarena Que habrá que matar o algo, ¿no? ¿Para ponerse esa espada útil? No puede ser Vale, me atacaron los de Camarena Y el hombre ese se puso intermedio Se puso en medio para salvarme ¡Uh! Entonces, el que llevamos a la espada Es el hombre Es este hombre Y este hombre ¿Quién es? ¡Ay Dios! Soy yo, pero con el vestido ese de... Del cante Imagina Sí, sí, ahora voy, ahora voy Dildo, espérate un momento, por favor Que estoy intentando leyendo Imagínate un puente a Faybee Esta petición uniría Uniría la lujosa isla de Faybee Con la bahía de Wall ¡Que te calles, señor Dildo! Le va a nada Porque estás muerto Estás atrapado En su interior Sí, dentro de mi Dildo Amiguito mío El lugar más recondito y hermoso de Cloudland Accesiblemente... ¡Cállate! ¡Me cago en Dios! ¡Ja, ja, ja! Accesible lógicamente para ir a por mar Merece una visita Por parte de todo el mundo Con el apoyo excedente Esta petición Crearía un puente peatonal Para conectar la zona noroeste Ha sido unos minutos Relajante paseo de la costa ¡Sí, firmar! ¡Ayúdame! ¡Que tengo muchos que eres hermoso! ¡Ya voy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está ahí! ¡Muy bien! ¡No nos vamos! ¡Hey! ¡Hola! ¡¿Eso tú?! ¡Oh! ¡Dildo! ¡Gracias a ti! ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! ¡No estoy seguro! ¿Puedes usar tu ayuda? ¡Hey! ¡Dale algo ya! ¡Dale algo! ¡¿Dale algo? ¡Oh, no! ¡Está aquí! ¡Mira quién es! ¡Hola de nuevo, Sibyl! ¡Sibyl! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uuuh! ¡Es tu turno! ¡Si yo le quito esto! ¡Pero aquí con esto! ¡Estoy mío! Sibyl, entonces esta es una de las malas ¡Ay! ¡Me golpeó! ¡Ah! 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 ¡Te cae un golpecito! ¡Ja, ja, ja! ¡Fallaste, perra! ¡Ya! ¡Fallaste! ¡Se ha quedado mal! ¡Se sólo que... ¡Suscríbete! ¡Esto es mal! ¡Solo querían mi ayuda! ¡Se está mal! ¡Se acuerde! ¡Está muy bien! Se recupera sobrecargar una función ¡Ah! Vale, 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 vale Vale, 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 vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo Espérate Espérate, espérate, espérate Son algo aquí Espera Vale, lo estoy haciendo Aposta, bueno, lo estoy haciendo aposta No estoy utilizando el RT porque lo voy a utilizar Cuando vaya a matarme Otra vez Otra vez, Copón Esto es mucho Esto ya es mucha tela, niños ¡Suscríbete! 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 Vale ¿Qué quiero hacer? ¿Te devuelvo la espada? ¡Nope! ¡Es mi dildo! Vale, vale, vale Vale, la tengo, la tengo, la tengo, es mía Uh, o igual no, espérate Dos, tres, le falta Me falta muy poquito Oh, gracias Por Dios Gracias Dios, qué cosa más fea, ¿no? ¿Y ahora qué? ¡Lo absolvemos con el dildo! A ver, help, help, ayúdame Vale, nivel de usuario 4, nueva función Hemos absorbido a una de las cameratas Transformación favorable Invoca un amigo para ayudar al usuario Planela las acciones del amigo con turno Uh, qué guay En realidad, mejora proporciona la mayoría de las funciones de la necesidad de impedir que se generan células Uh, eso también está muy bien Y, oh, tenemos otro Eh, autentificador Ah, bueno, revela puertas traseras o vueltas Ah, vale, bueno, pero esto es otra cosa Eso es una... Tenemos una pista Vale Se va a quedar una mujer o algo Una mujer o algo Parece que no Vale, vamos al muelle ¿Por dónde? ¿Qué? ¿Hace nada el crimen? Síbil, sí Después de nuestra corrupción No creo que nunca se ha quedado El set de vacaciones Es posible No me acabo de enterar de lo de Síbil Pero bueno Bueno, lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Porque ya llevamos 23 mundos No sé, la historia se está poniendo No sé, se ha puesto interesante O sea, sí Tú eres una cantante Ya estabas cantando Vienen los de la camarata A por ti Y te... Para chuparte la esencia con el transistor Porque se supone Aquí cada persona tiene una habilidad distinta Oculta, supongo Y solo los de las camaratas saben cómo es Y... Y quería chuparme la esencia a mí Pero, mi amigo El señor Dildo El señor Dildo Lo vamos a llamar por ahora No sabemos quién es Se interpuso Para protegerme Y resulta que la Síbil esta Puede que fuera amiga mía La Síbil esta Fuera amiga mía Y la transformaron los Los de la camarata Para que me esperara aquí No lo sé Parece ser que es eso Así que nada Espero que os haya gustado Porque a mí la historia Me está dejando con el culo torcidísimo Así que en like, favoritos, comentarios No olviden suscribiros Y compartir que es siempre bonito ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!